¿Qué onda familia? Aquí Abel, el día de hoy estamos en Hades, ¿vale? Bienvenidos al episodio número 2 y final de esta serie, ¿vale? Una disculpa a cualquier persona que quiera ver más videos de Hades o cualquiera de los juegos que estoy terminando este mismo día Porque ya tengo mis manos llenas con otros videojuegos y aunque estos me gusten y yo los voy a seguir jugando y probablemente los termine por mi cuenta Este de, pues precisamente como tengo mis manos llenas ya no puedo seguirlo subiendo, así que les voy a dar un final, ¿vale? Aunque obviamente no sea el final del juego en sí porque estoy en un inicio realmente Ok, tenemos un martillito Vamos a ponernos esto Ok Vámonos, es decir que como estoy jugando estos juegos como... Oh, Dios mío Como Moonlighter y Dead Cells al mismo tiempo, el mismo día, los controles son distintos en todos, entonces Me confundo bastante a botones en algún punto Vale, destrozados Es para acá No hay nada más Diablo, esto no era lo que quería Pero le di Sin querer, pero le di Vamos a darle al gordito Ahí está Se me dio Creo No estoy seguro, pero bueno Un poquito más de vida Lo cual no está mal Ya me cita y continuamos ¿Qué diablos es eso? Eso nunca me había salido Ok Vamos gordito Me dieron los malditos láseres Tengo que esperar a que me dispare el otro Ahí están Antes de que disparara el infeliz ese Ok, ¿un relampaguito o monedas? Ah, relámpago, ¿por qué no? No tengo idea que es, pero bueno Tienen armadura y estas porquerías Pero yo elegí la porquería que me da más daño A la armadura Lo cual está bien El problema es que yo no tengo nada que hacer acá Oh, Dios mío Vámonos No les hice nada No, ya no me van a disparar infelices Mientras los sigas Mientras le sigas pegando No te disparan, de hecho Bueno, o sea, no te atacan los enemigos ¿Aceptemos esto? ¿Por qué no? Ok O sea, se veía interesante, pero Eso suena cool, ¿no? Una cadena de Electricidad O de relámpagos que Rebota sobre los enemigos El dash ya lo he utilizado y está bastante cool Pero me voy a llevar a este a ver qué diablos Ok, vamos por acá Porque de hecho no había otra cosa, creo Uh, está cool Oh, está bastante cool de hecho Muy bien Fue bastante sencillo De hecho Ok, no tengo idea Qué diablos es esto Así que vamos por acá Príncipe ¿Qué diablos? Sí, sí Pus Ok, puedo elegir algo Healing Darkness Vamos a llevarnos esto Uh, 23 Eso está bien, ¿no? Bueno, eso creo Porque tampoco tengo vida tan baja De hecho, no puedo ir por acá a pensar que podía Así que no queda otra más que ir por acá ¿Yo puedo? Ya veremos Oh, cadabritas Uy, Dios Ok Esto es vida máxima Así que básicamente también me voy a curar Por así decirlo Continuamos por acá Creo que no había otra cámara Para entrar y Tengo que sobre... Oh, sobrevivir durante cuarenta y tantos segundos Eso no me agrada No le di Vámonos No Oh, Dios mío Esto de sobrevivir no me agrada mucho Porque soy malísimo para sobrevivir Y ya no tengo Mis ataques de electricidad Ahí está Pero no estoy muy seguro de qué Para lograr esto muy fácil Que Digamos 13 segundos 5 Oh, Dios mío No, 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 no 2 1 Ahí está Oh, Dios mío ¿Qué diablos es esto? Alguien de regreso en casa prácticamente moriría por esto Sí, bueno Continuemos Pero no me agrada mucho esto Voy a morir, eh Pero hermosamente Aún con el daño a armadura Estas porquerías aguantan Un montón Y no solo eso Acaba de explotar una Y no puedo De hecho, creo que ya había llegado ahí la vez pasada, ¿saben? Y no es muy fácil pasar ahí Y no, pues tenía daño a armadura Y aún así los infelices aguantaban Una brutalidad, eh Además ya no tenía mucha vida Por tener que sobrevivir Darle esa porquería a un amigo Tal vez a irnos Pues no Tal vez a Cerberus Ok, ¿no? Ah, no, sí puedo Ah, ¿a quién se lo daré? Aquiles, tal vez Vamos a dárselo a Aquiles, ¿por qué no? Y me dio Un nuevo Keepsake No tengo idea de qué es eso Pero no me importa Ya vemos qué diablos Será después, supongo Vamos a ver Si en nuestro cuarto hay algo Pero antes que nada Vamos a Ponernos nuevas cositas Vamos a ponernos más vida Bueno Regeneramos vida Cuando cambiamos de cuarto Y tengo tres llavecitas No sé si con eso Puedo desbloquear algún arma Por ahí Ah, sí Me dieron esta cosa Mirmidón Bracer Eh Recibes 15% menos de daño Del frente Pero 10% más Desde atrás Vale Es curioso, supongo Ah, y podemos subir de nivel Esta cosa Es curioso, eh No sé cuántos de estos Podré equipar Si tal vez solo uno O varios Pero está interesante Este, podemos Desbloquear el escudo Escudo del caos Está cool Podemos Presionar Y para lanzar el escudo Como Capitán América Muy cool Y podemos pegar Si presionamos rápido X Y si lo dejamos presionado Podemos aventarnos Boom Está bastante cool De hecho Sería bastante cool Después ver Las demás armas Pero bueno Amigos Yo creo que ahí la voy dejando Por este último episodio De Hades Espero que Les haya gustado Esta mini, mini, mini aventura De nada más Dos episodios La verdad es que les recomiendo Mucho el juego Si les gusta este tipo de De géneros En el cual pues Básicamente Son roguelikes Tienes que entrar a la mazmorra Mueres Y sales Y mejoras a tu personaje Para volver a entrar Y llegar Cada vez más lejos En este caso El juego pues es de Supergiant Games Juegos O más bien desarrolladores Muy conocidos Por este tipo de juegos Gráficos muy bonitos Música también muy padre Entonces bueno Se los recomiendo bastante Por si lo quieren probar ustedes Y sin nada más que decirles Espero que se lo hayan pasado bonito Y nos vemos en el siguiente video Bye Música Música Chau.